Ángel, DJ, pura crema latina ¿Sabes una cosa? Te amo, te amo Hoy se bebe, bebe Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Siento en mi alma un dolor inmenso sin comprender Feliz mi vida, si pienso en ti Grande es la dicha, si estoy contigo, no sé por qué Yo te quiero vida mía, nunca te podré olvidar El error fue solo mío, yo no lo puedo negar Hoy estoy arrepentido, sé que tu amor lo he perdido Sabiendo que te quería, no te supe demostrar Sabiendo que te quería, no te supe demostrar Hoy se bebe, bebe Ángel, DJ, pura crema latina Me duele el corazón por tu partida No comprendo la razón de tu ausencia Es que no puedo vivir sin ti Me matan los recuerdos que dejaste en mi vida Es que no puedo vivir sin ti Me matan los recuerdos que dejaste en mi vida